Acción Vamos a sacar el ala aprovechando el huesito de la espalda Hacemos un corte donde termina el duplo Y ahora desde el medio más o menos Aprovechamos este huesito Cortamos hasta el sobaco Y buscamos el juego del ala De esta manera nos llevamos el ala Con el huesito de la espalda Ahora por aquí lo mismo Con el dedo ascamos Y tenemos lo mismo ahí El ala con este huesito Cortamos la piel y cortamos esta carnecita debajo de la pechuga Ahora ascamos hacia atrás Y desde el culo hacia abajo siempre El mismo que la grasa le limpiamos Ahí Y ahora la pechuga La pechuga me parece que yo no quería decir así Así es Empezamos por abajo Vamos a ir a dar a este hueso de aquí Metemos el cuchillo al lado del hueso Y cascamos Y cascamos La V que viene desde aquí engancha en este hueso Lo que estamos haciendo es separarla Ahora Desde ahí Tocamos el hueso este del medio Le tocamos aquí Y hacemos un corte Y hacemos un corte Y el otro lado Lo mismo Empezamos desde el hueso donde hemos quitado el ala Rascando Y aquí hacemos la misma jugada Ponemos el cuchillo de abajo del hueso Lo que queremos es separar un hueso del otro Tocamos el hueso del medio Un corte Siempre Intentar sin levantar el cuchillo Para que marque bien Bien Ahí se ha roto un poquito Ahí va Ahora Ahora